Música Gente antes de que iniciemos el video Les tengo que avisar que este juego No esta en la playstation Asi que esta Asi que esta en la descripcion Descarguenlo Bueno gente para iniciar Estamos aqui en el inicio Vamos a ver por aca que hay Vamos a bajar Bueno iniciemos partida Vamos Ok Estamos aqui en nuestra primera partida Vamos a ver que Que podemos hacer Vamos a poner minero aca Vamos a No me quitaron el mago No El mago El alquero mágico No Vamos maguito Tu puedes No Vamos No Bueno Pero dimos la primera No Vamos con la segunda Maguito Maguito alquero Vamos maguito de hielo Vamos Vamos Ok No tenemos el inicio Iniciamos Uh No Me quitaron el mago de fuego No Pero tu puedes Tu puedes Si si pudo Si pudo Si pudo Si pudo Vamos 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 No 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 quiero No Otra vez Vamos 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 con el eléctrico Vamos El del jefe Vamos Tu puedes Tu puedes No nos alquenza para nada Así que esperamos 3 2 1 Vamos 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 Tu Ah No Aguantan Aguanten No Tu puedes Ah Ah No 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 Lo dimos la primera Por aquí Bueno Vamos Con la segunda Pero vamos A elegir Otros Para Aunque Para Porque Tenía el mazo Equivocado Así que Elijamos Otro Esqueleto O sea La verdad Este Venos Hablando Grandote Lo ponemos Acá Acá Ponemos El esqueleto Guardián Vamos Es el Esqueleto Guardián Diferente Acá El esqueleto Guardián Así Vamos Vamos Ya Por atrás No Mátalo El escudo No Ahí está Uno La bomba Uh Lo tiré Vamos Vamos No No Se oscuro No 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 Bueno Vamos Por lo siguiente Troquero Mágico Minero Vamos Que pasa Ok Uy Todos Están Acá Vamos 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 Ay Meteo En el alquero No Vamos Todos Me encanta Ah 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 Mátalo No Ah 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 Está Ah A huevo Primera ganada Vamos 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 Este por acá Minero acá Uno acá Esqueleto acá Esqueleto acá Esqueleto acá Esqueleto acá Ahí de acá Ahí de acá Ay no Vamos Podemos Podemos Vámonos Ah Mataron A su Esqueleto Bomba El Esqueleto No 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 Ahí está Ganamos Ah 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 Vamos Otra vez Vamos Ah 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 Bueno Inicimos No El Maguito Bueno Lo protegió el esqueleto Y nos tiraron el esqueleto Vamos Vamos Pues La bomba No 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 Vamos a perder No 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 Vamos Los autres Están 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 Los vamos vamos bombita ahí está uno tan 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 muere vamos con el vampiro muere listo tantito vamos a grabar esta tarea ya la cumplí el juego está en la descripción chicos así que vayan para allá lo descargan y pues echen unos ratitos jugando así que pues este juego está en beta todavía no está listo ni de Europa ni de Asia tampoco vamos a ver a quien cambiamos esqueletito minero al duende aquí está mamá vamos ponemos a ver el esqueleto de esta acá duende acá duende otra vez lo mejoramos ok no vamos uff ok vamos vamos tú puedes tú puedes no no nos van a matar no 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 ok otra vez bueno nos ponemos al duende no vamos a ponerlo o sea lo quiero mágico pero mamá dejamos este mamá hijito no no nos tiraron el esqueleto no 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 ese está acá ok ok no 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 tú puedes tú puedes tú puedes no no vamos no perdimos perdimos sigamos 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 ok esta acá esta acá vamos 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 esta acá nosotros podemos vamos gente vamos 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 uy evita el duende uy vamos 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 ok nosotros podemos vamos 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 ahí está la ganamos otra vamos bueno la primera vez que voy a vamos yo sé que podemos vamos 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 inicia inicia uy no 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 ustedes pueden no 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 3 contra 2 no 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 iley no 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 just no 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 ni es